El aire toma forma de tornado y en el van amarrados la muerte y el amor Una columna oscura se levanta y los niños... Yo era jefe de un tanque y el día 17 cargamos los tanques en Managua Y allí cuando llegamos al central Australia, pues ya llegamos a Australia alrededor de las 11 de la noche 11, 11 y 30 de la noche Y ahí bueno, nos recibió Fidel Esa es una de las gran sorpresas que nos dio a nosotros Porque bueno, el puesto de mando del ejército rebelde estaba allí y era Fidel quien estaba recibiendo la unidad Y la orden del comandante fue siempre avanzar, avanzar y avanzar sobre el enemigo Combatimos toda esa noche hasta el amanecer del día 18 Que ya allí tomamos a Playa Larga Y ahí seguimos el combate, Playa Larga, Playa Día Toda es un breve segundo de sus sueños Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!